¡Muy buenas noches, Bobones! Aquí estamos para todos ustedes Trilogía Musical de Jim Elmao Así que le quiero presentar Nada más Y nada menos Que la voz líder de Venezuela Junto a Trilogía Musical De Jim Elmao Así que van a disfrutar Y van a bailar bien sabroso Llegó la familia Silva Para todos ustedes les presento A la voz líder Israel Campo Buenas noches, Bobones Vamos a bailar Rezos al amanecer Con Trilogía Te dije Juro que suena y sigue sonando No tenía tantos sueños aquí en mi mente Yo sabraba que ilusiones en mi corazón Yo soñaba que nace mía, mía para siempre Y que junto por María Más un gran amor Pero qué pena Nada ha resuelto Y ni cuenta Que solo amaba yo Mi sueño roto Tú lo rompiste Al decirme que no Para mí no hay amor Mi alma se encuentra triste Mi sueño roto Tú lo rompiste Ya no vuelvo a soñar Porque me hace llorar Solo penas me diste Sí, señor Rezo Yo soñaba que empezarte de día y de noche Acariciarte toda una eternidad Te juro que no voy a hacerte ningún reproche Porque viviría tan solo para amarte más Pero qué pena Nada ha resuelto Y me di cuenta Que solo amaba yo Mis sueños rotos Tú lo rompiste Al decirme que no Para mí no hay amor Mi alma se encuentra triste Mis sueños rotos Tú lo rompiste Ya no vuelvo a soñar Porque me hace llorar Solo penas me diste Bueno, ahora Aquí estamos con la fuerza de siempre Somos trilogía De Jimmy De Jimmy ¡Almao! ¡Hueva! ¡Baila, bombare! ¡Baila, bombare! Trilogía te dije ¡Sí, señor! Muchas gracias al maestro Jimmy Por la invitación Que son Ocho años Ocho años De triunfo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tony Fuente Video Canora ¡Qué bueno! Para la historia Salserí ¡Eso es! Y con el sonido Que manden Parque Cipete Venezuela Canila Dixplay Y los paréutines ¡Panada! ¡Navarro! 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 ¡Toni Fuente! ¡El video te dije! ¡Claro! Carola Carola Lo mejor El maestro Twitter La verdad No, 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 no! María Ángela, llegan La chica es trigo, hizo Compadrito maldito Edward Santa Rosalía Bienvenido mi compadre Jackson y su esposa Quintonero Tus sueños rotos, tú los rompices Al decirme que no, para mí no hay amor Tu alma se encuentra triste Que bueno, muchísimas gracias mi gente, a ver las noches Para mí es un placer estar compartiendo Esta noche maravillosa, este aniversario número 8 De la trilogía musical del maestro Jimmy Alamado Así que muchas gracias por la invitación